Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Anderchel y Kerem Bursin mantuvieron una reunión para su nuevo proyecto. Recientemente, una de las parejas más populares de Turquía, Anderchel y Kerem Bursin, celebraron una reunión para su futuro proyecto. La pareja habló sobre sus proyectos futuros en la reunión, a la que asistieron sus amigos cercanos y colegas. Ander tendrá un año muy ocupado ya que tiene otros proyectos. Kerem también intentará aportar su título de autoría, y este año ambos tendrán una aventura empresarial difícil. Pero se esfuerzan por agregar éxito a su éxito. Esto nos hace felices a los fans. Uno de los proyectos conjuntos de Anderchel y Kerem Bursin es una serie de televisión. Este drama será una oportunidad muy especial para que la pareja se muestre. El tema de la serie será la historia de dos jóvenes que se enamoran, similar a las clásicas comedias románticas de Hollywood. Además, Anderchel y Kerem Bursin también están trabajando en un proyecto cinematográfico. La pareja planea que su proyecto se proyecte en grandes salas de cine en Turquía. El proyecto de esta pareja versará sobre las parejas de hoy, sus dificultades y su amor. Esta reunión fue muy útil sobre los proyectos que Anderchel y Kerem Bursin realizarán en un futuro próximo. La pareja tendrá muchos proyectos premiados y exitosos y sus fans están esperando sus proyectos. El proyecto en el que jugarán los dos aún no se ha aclarado, pero estarán trabajando en él pronto. ¿También tienes curiosidad por sus nuevos proyectos? Tengo curiosidad por tus comentarios. Adiós.